La Policía Nacional trata de precisar también si José Giovanni Abreu Domínguez, de 61 años, quien resultó asesinado a tiros en el interior de su vehículo en la avenida Leopoldo Navarro, esquina San Martín, pertenecía a alguna red de sicarios, a la que por cierto se le atribuye la muerte de varios sujetos. Asimismo, indaga sobre el paradero de un hombre identificado hasta ahora como Chimbita, quien al momento del hecho acompañaba a la víctima y también a una sobrina de la víctima que resultó herida. El vocero policial explicó que tras la acción que acabó con la vida de José Giovanni Abreu Domínguez, Chimbita emprendió la huida. Abreu Domínguez era buscado mediante una orden de arresto, específicamente la 2245-2015, por la muerte a tiros de Emanuel Renato Paulino, de 30 años de edad. Un hecho que ocurrió, por cierto, en el 2015, claro, en Santiago. Y recuerden que este homicidio se produjo también a escasos metros del Palacio de la Policía Nacional. Así andan los delincuentes, paseándose por el frente del Palacio de la Policía, mientras los buscan hace un año.